La Decanatura del Área Agrícola realizó una inspección del avance de obra de construcción de la segunda fase del edificio del área y hospital veterinario. Como Decanatura y como autoridad electa estamos nosotros por obligación venir a fiscalizar cómo está llevándose la obra, estamos viniendo a ver cómo está quedando nuestros ambientes que realmente nos interesa como área y creo yo que como decía la empresa hasta noviembre nos entrega y al año estaremos trabajando ya como área, como carrera, la carrera veterana tiene que demostrar y hacer su trabajo social en el bienestar de nuestras mascotas. Hacer este avance, hoy día vamos a estar viendo qué avance ha tenido como el área agrícola, estamos bien contentos y felices de este proyecto. Sí, agradecer, sí estamos viniendo a hacer la inspección de lo que es el edificio, esta obra grande que es para nuestra área, donde los dos primeros piso tenemos nuestro hospital veterinario y este tercer piso ya es para la casera de agronomía y así vamos a ir subiendo. Con eso estamos creciendo como área y también como Universidad Pública del Alto. Nos sentimos muy felices y muy agradecidos con nuestras máximas autoridades por siempre impulsar el tema académico y también fortalecer el tema de las infraestructuras, obras que se está haciendo.